Hola Hoy tenemos Unboxings de Ipsy Tenemos Aquí que tengo que mirar Tenemos Unboxings de Ipsy Tenemos Unboxings de Sephora Tenemos un mini haul De cosas nuevas Entonces vamos arriba Vamos a enseñarles con qué empezamos No sé, vamos a empezar con Ipsy Ok, llegó Ipsy Miren la bolsita que me tocó Llegó Este color de C.A.T Que es como un color vino Se llama De Joseph Bear Llegó un Three Tone Bronzer De Beauty Basics Llegó un poco golpeado Pero me parece como Má que bronzer Lo veo muy brilloso Lo voy a usar de sombra De Jelly Pong Pong Neapolitan Palette Son bien básicos Puedo hacer unos swatches Ok, tengo un Supreme Radiance Complexion Booster De Peter Lamas Le voy a poner la mano Y les digo como me fue Y tengo Un lapicito de It Cosmetics Este se llama No Tug No Tug Waterproof Gel Eyeliner Y tiene el mismo sistema Que uno le da vuelta aquí abajo Como el de Marc Jacobs El de Marc Jacobs Perdón Y este es el de It Cosmetics Está bueno Me gusta Se la prometí a Ismael Este mail es Wind Outside the Box El otro era De ¿Tenía un álbum? El Complete Eye Renewal Balm De Algenist O Algenist With Algoronic Acid Que bueno Porque yo no tengo cremita de los ojos Huele como medio mintola Me acuerda A la All About Eyes De Clinique Que yo lo sé por mucho tiempo O sea que Me llegó Una mini perversion De Urban Decay Que bueno Porque se me está acabando Se me acabó mi O sea Mi It Cosmetics Está seca Y yo tengo La chiquita Pero nunca la probé Miren el cepillo Se ve que da mucho volumen O sea que yo de aquí Les dejo saber La van a ver en un tutorial pronto Prometido Aquí está Un Contour Eye Pencil Twelve Hour Wear Waterproof De Sephora Este color se llama Love Affair Y es como Un uvita Me mandaron Una sombrita Con Creo que con la La fórmula nueva De Make Up For Ever Eso quería pegar Por el white Pero miren el color Es como shimmery Es como un Como un taupe Está muy lindo el color Para los ojos verdes Esto sería Un espectáculo De colores Ah me mandaron Un Energy de V De Smoothing and Glow Boosting Liquid Care De Lancome Y finalmente Llegó Le voy a tratar Esa cremita Finalmente llegó Clean Un perfumito Ellos siempre mandan Un perfumito Se llama Clean Reserve Ok Vamos a ver Porque el otro Se acuerdan Que fue el El Nest Citrine Yo no sé Yo lo colecciono Por si alguna emergencia Alguien no se ha puesto Perfume Pero Esa es muy floral A mi no me gustan Tan florales Vamos a ver A ropa limpia Huele a ropa limpia No me molesta O sea Realmente no tiene Es verdad Que tiene un punto Como de jabón Lluvia Así Me gustó Mucho Entonces Vamos ahora A Go Vamos go Creo que yo He puesto Esta base En un Tutorial O en par En uno Creo que en uno Por lo menos Yo trabajé con Gok En el Mercedes Benz Tashaluk Y Me familiaricé Mucho Lo hice por eso Me familiaricé Mucho Para salirme de mi cajita De mis productos Que ya Tú conoces Tú sabes que Cuando tú tienes Un equipo O cuando tú tienes Tus productos Tú ride or dies Tú Te acostumbres Y te metes en tu cajita Y todo te funciona Y para que saliste de ahí Entonces Me salí de mi cajita Y me familiaricé Con estos productos Y esta base Sorprendentemente La Liquid Clone Foundation Tiene SPF 15 Me compré Estos tres colores Esta es La número 3 Vamos a ver Espérense Número 3 Número 5 Número 8 Me compré Estos colores Porque creo que Mezclándolos Sobre todo La 5 y la 8 Puedo sacar Las diferentes tonalidades De De Las dominicanas Y el 3 Me queda perfecto a mí Pero vamos a swatches Vamos a hacer un swatch En poca cámara 3 5 8 Para que vean Los colores Como que esos son Unos swatches Es bastante bueno También cogí El Fixer Que es de la parte De Skincare Que es como Un Fix Plus De MAC Los que Saben Mi locura Con Fix Plus Este es El Primer Skin Para la piel Que son más Seca Entonces Tiene como un aplicador Como así Que tú lo sacas Se siente medio Siliconeado Pero para la gente Que tiene la piel Seca Es muy buena Entonces Vamos a los pinceles Los pinceles me han gustado mucho Yo tengo que ir a comprar Compré El Don't Contour Que es así Es buenísimo Para esto Lo usé en el live También Y para difuminar Como Completo Me gustó mucho Quiero más De estos Entonces quiero Tengo el Precision Crease Es como Un 224 No Se parece Al 226 De MAC Pero un poquito Más abierto Miren 226 Precision Crease Pero Siempre los Blenders Son importantes Entonces Por eso mismo Compré El Small Precision Miren La diferencia 224 ¿Verdad? 224 226 Precision Crease Small Precision Crease Blender Freak También Compré Este pigmento Que se llama La Dama Yo siempre digo La Doña Tengo uno No sé si Si alguien me quiere Regalar una Doña De Cartier Feliz También Muy agradecidísima Es un glitter Pero es bien finito Yo me lo puse En los labios Ayer Por eso Hago La Lo menciono Es bien finito No se sienten Los labios Yo me quedé O sea Si hubiese sido Un glitter Normal Como que no se aguanta Y me compré Este El número 23 Que lo he usado Este es Este no es glitter Este es un pigmento Y tiene un tornasolado bonito Miren Es como la misma versión Yo lo he usado Yo lo he usado Lo he usado Separado Puede ser un highlight Para una piel Más oscura Y eso Los pigmentos Duran muchísimo Me gustan mucho Los pigmentos Devox Son buenos Yo debería haberme llevado ¿Qué es todo? Si no Lo dejaré para la próxima Ok En el multicentro Que es ahora Mi sitio nuevo favorito Y no No me están pagando Entré a buscar pestañas Y me encontré con estas Ya vieron mejor También lo voy a poner abajo Me encontré con estas esponjas Porque Mi hija de cuatro patas Summer Se comió mi beauty blender Se ha comido dos beauty blender Y se comió un real techniques O sea Esa es la vida con people Pero mientras tanto Son latex free No me han dado alergia Son bastante como Me llegaron muchas poquitas De colecciones Nuevas Me llegó Esto De MAC Y es Un contour kit Es para pieles planas Si Pero el highlight Encima de otro highlight Más dorado Como aquí Y en la puntitica De la nariz Para la noche Y como en el Es como Un Hint De highlight Es como Una lucecita Entonces me mandaron El cream color base Beauty pavilion Ustedes saben que el cream color base Se puede usar para los ojos Las mejillas Para toda la cara Es multi Purpose Yo tengo Yo tengo post en Instagram De los swatches Que dice Esto es Bastante bright I love it I'm a paint freak Este se llama electric Electric mandarin Y es Y es Bien bright Como se me quedan manchados Los dedos Tienen mucha pigmentación Me mandaron Didi devilish Y este amarillo Que se llama Gold shishi El gold shishi No es que uno va a andar Con el pintalabio amarillo Pero este pintalabio Sirve para convertir Otros pintalabios Si yo se lo pongo Por encima Didi devilish Ven como le baja La intensidad De este lado Ven A ver otro Este es de Charlotte Olympia Y se llama Retro Rouge Miren que lindo el color Se parece A Viva Glamuno Yes Miren como lo cambia Este pintalabio Es un Transformer Este Lauder Sacó uno En el verano también Que hace como lo mismo No se como Se llama Puedo ponerlo en el cabello Me llegó El NYX lingerie En honeymoon Que lo tienen que haber visto En Varias ocasiones Porque yo me lo pongo mucho En instagram Y me llegó El lip amore Mate Craze De Milan Es bien bright Este color Les digo la verdad El color Me vuelve loca Pero la fórmula No Se vuelve como Como Empieza como De cacara Es que El color pop Es El que se acostumbra Tener color pop O por ejemplo Lo que yo tengo puesto hoy Que es El Meet Matt Hughes De 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 Cosmetics Es diferente Yo tengo este pinta labio Por todo Hace horas Y no me moleta Y no aprieta la boca No sé como Pero el color es bien lindo El color es un espectáculo O sea que Ahí tienen todas las cosas Nuevas Quítame todo este reguero Porque si no salgo, toman ya Nada Yo mientras vaya comprando cosas Yo se supone que estoy a dieta De maquillaje Hasta que no tenga el estudio Listo y todo Guardado y todo, no voy a comprar Más maquillaje Gracias por volver Gracias por Suscribirse si no se han Suscrito, así que se dice Please suscríbanse Denle like Para yo saber que le gusta Este tipo de videos Y nos vemos en la próxima Chao Chao